La empresa de indemnización SafeClean RD presentó a distintas autoridades estatales un proyecto mediante el cual busca instalar un sistema automático de desinfección en el transporte público colectivo, desarrollado para un amplio espectro de virus y patógenos que se presentan en cualquier superficie. En un acto realizado en la sede central de la ONSA, Elías Atala, ejecutivo de la empresa, dijo que este novedoso sistema está basado en la atomización de una sustancia de desinfección de uso seguro aprobada por la FDA de los Estados Unidos, que actúa rápidamente al saturar el interior de la unidad de transporte cubriendo el 99% de las superficies en contacto con los pasajeros sujetos a contaminación. Por primero, permitirnos que realicemos esta actividad aquí en sus oficinas, por permitir que instalemos este sistema en una de sus unidades para su construcción objetivo y sobre todo con su impecable cooperación con nosotros durante todo este proceso. Creo que la acción del producto es casi inmediata, es bastante seguro para las personas, no daña el interior de las unidades y se puede aplicar en diferentes tipos de transportes, inclusive donde haya concentración de personas.